Hoy te voy a contar la historia de Luis Alfredo González Hernández, o también conocido como el artista antropófago, un hombre originario de Venezuela, presuntamente con severos trastornos mentales, que realizó una serie de atroces crímenes. En primera instancia aseguró que la víctima, llamada Lisandro Rosales García y dueña del recinto, había contratado un tipo de servicio funerario en el cual sería asesinado, hecho en pedazos, comido por su victimario y hecho arte a través de lienzos pintados con su sangre y cenizas. Sin embargo, este trato, un trato bastante siniestro, resultó ser solo una mentira del culpable, pues testigos aseguran que ambos mantenían una relación amorosa y que luego de una discusión, González lo apuñaló hasta provocarle el que se fuera al más allá, luego procedió a comérselo y usar su sangre como pintura.